Los colegas catedráticos, estimadísimos alumnos que nos acompañan esta mañana. Pero vuelvo a hacer un acto en estas festividades para hacer algunos recuerdos. Los recuerdos de algunas gestas que marcaron la vida política de nuestro país. Y como todo acontecimiento histórico, al menos tiene dos grandes interpretaciones. Hay quienes hablan muy bien de nuestra independencia patria y hay quienes hablan muy mal. De eso se trata la historia, de irla recomponiendo, de ir sacando conclusiones de acuerdo a la nueva forma de pensamiento. Independientemente si nuestra independencia fue un acto bueno o malo, sí requiere ser recordado. Algunas cosas nos dejaron estos héroes de aquel momento. Nos terminaron de conceder un legado que ya nos había empezado a dar la cultura española. Nos terminaron de dar ese legado, el legado político. Si bien es cierto, las independencias generalmente tienen tres componentes. Un componente financiero, un componente arancelario, otro componente político y otro componente geográfico. Todas las independencias tienen eso. Pero al margen de eso nos dejaron también ese legado, como decía, ese legado de cultura política del cual ahora nos beneficiamos. Pero nos dejaron todo el paquete. Lo bueno y lo malo. El doctor Cortín Magaña decía que ahora era el momento de hacer nuevos actos heroicos. Que recuerde que nuestra sociedad cada día necesita de más y más renovación. Hoy en la mañana en el grupo de Derecho Romano al que yo sirvo orgullosamente a las 7 de la mañana, hacíamos una reflexión acerca de la independencia y ahí la gente, los alumnos del primer ciclo, dieron su opinión variada como siempre. Alguna opinión muy sentida, otra muy poética, otra de recuerdo de los acontecimientos ocurridos. Y algunos de ellos un poco más madura la idea. Y alguien nos dijo, mire, es que nosotros no somos dependientes. Y realmente cuando nosotros revisamos los nuevos procesos de globalización, nadie es independiente. Todos somos dependientes. Entonces, quizá es el momento de que hagamos una reflexión acerca de la independencia. El concepto que nosotros teníamos en 1821 de la independencia no puede ser el mismo y no lo es ahora en el año 2018. No puede ser. Pero siguiendo esa línea de si somos dependientes o no, creo que el problema no es, como siempre suele suceder en estos acontecimientos, no es si somos dependientes o independientes. Creo que es necesario traer a la discusión una nueva opción, que es la interdependencia. Es cierto, somos independientes y somos dependientes de unas cosas y somos dependientes de otras. Pero a lo largo del universo y el mundo como parte de él no puede subsistir sin la interdependencia. Que parte de principios antiguos y elementales, nadie puede hacer las cosas por sí mismo, todas las cosas por sí mismo y por lo largo del necesario del concurso de los demás. Y esa es la vida. La vida en una sociedad es un permanente interdependente. El tema de si somos dependientes o no, me parece que es un tema de discusión teórica. Pero por ejemplo, los grandes acontecimientos mundiales recientes, digo recientes de la Segunda Guerra Mundial en adelante, la creación de la Unión Europea, por ejemplo, cada quien cede parte de su soberanía política en beneficio de un organismo supranacional. Hay bancos centrales, hay entidades europeos, hay entidades europeas, ya no hay, claro que sí hay también entidades españolas, entidades alemanas, bancos centrales españoles, alemanes, pero quien toma las grandes decisiones es el banco central europeo, para mencionar uno de los tantos organismos. ¿Ha resultado bien o ha resultado mal esa sumisión de la independencia a un organismo más grande que los países individualmente hablando? No lo sé. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Los chicos que fueron empujados a esa unión no están muy de acuerdo y sus beneficios no se ven claros. Los grandes claman por seguir dándole más poder a este organismo supranacional. Nosotros mismos debemos cuestionarnos si la suscripción a los convenios internacionales por medio de los cuales recibimos donaciones son correctas o no. No, estaremos entonces en un acto de sumisión cuando a cambio de un donativo nosotros o una donación estamos dando parte de nuestra soberanía, no geográfica naturalmente, sino que nuestra soberanía política. Y por otro lado, somos dependientes de otra cultura. A diferencia de otros pueblos, como el mexicano, orgulloso de sus raíces, orgulloso de sus culturas, nosotros no tenemos una cultura propia, rescatamos lo que podemos. Acabamos de oír, por ejemplo, algunas canciones que nos hacen volver a nuestra pretendida identidad. Sin embargo, cuando nosotros cuestionamos el tema de la cultura, la cultura nos damos cuenta que nos hace falta todavía avanzar en nuestra propia identidad. Las artes tienen esa virtud. Las artes, antes que cualquier otro elemento de integración, hacen rescatar la verdadera idiosincrasia. Es difícil y doloroso asistir a un evento donde escasamente tengamos cinco o seis representantes de una cultura que ni siquiera es independentista, que es lo que estamos en este momento celebrando. O tres o cuatro bailes originarios, que tampoco son muy originarios, que digamos. Ese déficit que tenemos de nuestra cultura y de nuestra identidad cultural es una de las grandes apuestas. No se trata de que vengamos aquí y recibamos clases de nauro, eso lo he oído muchas veces. No está mal en la vida tampoco, pero no hay un rescate de un elemento cultural. La cultura es todo, es el ir, el venir, el cantar, el bailar, el hablar, el darme nuevo componente lingüístico a nuestra cultura verbal. Ese es el gran, esa es la gran apuesta de la que yo hago esta mañana. La universidad, como un motor cultural, está en la obligación de hacer eso. Y por eso, como ustedes, estimados alumnos en las cátedras, verán, hay contenido que trata de salvaguardar o de rescatar, o al menos de recrear o simplemente crear la cultura local, la cultura nacional. Ahora, con la creación de la nueva licenciatura en música, cuando uno revisa, cuando uno revisa la currícula, hay elementos de investigación y de rescate cultural. Es obligación de todos tener la currícula, parte del rescate cultural, como un mecanismo de auténtica independencia. No solo somos dependientes o independientes económicamente o políticamente, sino que la gran apuesta es a ser independientes culturalmente, a tener una visión cultural de la cual nos sintamos identificados y obviosos. Los invito a reflexionar, entonces, en esta apuesta, gocen del mes cívico y agradezco mucho su atención.